Música 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 Tente sair do que tu Pra viver assim De conta que Que tu É melhor que assim Música 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 Y yo no te voy enamorada Y yo no te voy enamorada Me prestagaro y mi etiqueta Y yo no te voy enamorada 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 Andar com carro que no é teu não tá na moda Mas vale boco a mesma peo andamo de moda Não importa só num tenho suego Tô com a roupa rota E eu só sei que no pouco ou no muito Eu tenho a mesma rota Todos os dias tá com roupa nova Mas vive nas bestas Tá com malatona namorada É que vive nas 6 Sempre o bambaleiro não deixa nada No fim do mês Dedute e gabana Luis Vuitton e Guti nos peixe O que importa na vida Pois é ser o bom tropa Pois sempre comida em casa Nunca tem idioba Muitos niggas só abrem garrafa Mas não tem sopa Por eso es que un gajo también viene y dropa con el final de cuentas Ya no está muy na moda Ya no está muy na moda Ya no está muy na moda Yeah Cuatro clic Vivi mal y me compro iPhone No cubico los votos están pasando Ya no está muy na moda No está muy na moda Ya no está muy na moda Ya no está muy na moda Ya no está muy na moda No está muy na moda Ya no está muy na moda Ya no está muy na moda No bairro que você quer ser Por un dinero te da gastar Por causa de esas miudas Toda mano cubico nada a gostar De ti ver con esas miudas Elas horas te olhou Tipo no te ves nada Un día vas a casar Voy a pegar las cosas y vas a pasar Baby, qué sé sé que voy a cocar un chino de él No te ves nada Ya no está muy en moda No te ves nada No te ves nada No te ves nada Pero no te ves nada No te ves nada No te ves nada Y le mal y más compró el phone No conmigo los votos dan pasa fome Ya no te voy en la moda Ya no te voy en la moda Ya no te voy en la moda Brascagar un minicleta Si vergonía no me roguí no se quese O blogger que tem a voz do povo Vidal Music A novidar-te Mouraix